Un, dos, tres, cuatro Me da por recordarte, sabes Traigo en la cabeza el que hubiera sido Si las cosas bien hubieran salido Siempre me pregunto por qué Despierto y sonrío y me siento mal Porque le estoy siendo desleal Soy feliz, la amo y me ama mucho Es excesivamente buena Y no sé qué tan mal me escucho Me encajamos a la perfección Como tú y como yo Y aunque sé que esto no pasará de aquí Es complicado de explicar Y es algo que te prometí Que pasará lo que pasará Jamás olvidaré a qué fui Un imposible a tu medida Y que por cierto no se olvida Que en el lugar que estuvo un día Hasta el nuevo amor de tu vida No sé qué tan mal me escucho No sé qué tan mal me escucho No sé qué tan mal me escucho Soy feliz, la amo y me ama mucho Es excesivamente buena y no sé qué tan mal la escucho No encajamos a la perfección como tú y como yo Y aunque sé que esto no pasará de aquí Es complicado de explicar y es algo que te prometí Que pasará lo que pasará, jamás olvidaría que fui Un imposible a tu medida Y que por cierto no se olvida Que en el lugar que estuvo un día Está el nuevo amor de tu vida